Y ir a hacer un buen partido al Gallinero. Para muchos seguramente fue una chicana. Para mí habló con muchísimo respeto. Sí. Habló con muchísimo respeto, ¿sabés por qué? Porque dijo, vamos a ir a ganar a Chile y a hacer un buen partido en el Gallinero. Ni siquiera hicieron un buen partido. Y después le faltó el respeto, ahí sí, a uno de los estadios más maravillosos del mundo. Que cada partido que se juega acá de local, vienen 83, 84, 85 mil personas. No dijo que venía a ganar, dijo que venía a hacer un buen partido.